Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has sacado, porque tú me has sacado, Jesús yo te amo a ti Es el trigo que yo te digo, y no me dan por ser y no Es el trigo que yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Es el trigo que yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Es el trigo que yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Es el trigo que yo te amo, Jesús 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 yo te amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!